Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con el abogado Valles de las oficinas legales de Glaxin, Valles de Enderman, como siempre contestando preguntas de nuestros televidentes. ¿Cómo está el día de hoy? Estoy muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por tenernos aquí. Y bueno, una pregunta muy común y me gustaría que nos explicara, ¿cómo es que se le paga a un abogado de lesiones personales? Porque a veces la gente no sabe, piensa que necesita dinero en la consulta y pues evitan marcarle a un abogado. Esa es la cosa, César, con los casos de lesiones personales, típicamente el modo de que nosotros trabajamos es un contrato contingente, es un porcentaje, pero la consulta todo el tiempo es gratis. Así que no les cuesta ningún centavo llamar o venir y asesorarse a ver cuáles son sus derechos bajo la ley. Así que la cosa es que si alguien está lastimado y tiene una pregunta, tiene una duda, o no están seguros de lo que pueden hacer, nos pueden llamar. Y a veces es que hacemos la consulta por teléfono, a veces es que la gente viene en persona y si viene en persona, como te digo, hablamos con ellos, la consulta todo va a ser gratis. Así que no tienen que apurar hasta tener que traer dinero para pagar por la consulta. Perfecto, así que no pierden nada en marcarle, la consulta es gratis. Y después de la consulta, ¿qué es lo que pasa? La cosa es que después de consultar con un cliente prospectivo, ya les informamos de que parece que sí hay caso o reclamo, ya entonces pueden decidir si nos quieren ocupar o no ocuparnos. Si nos ocupan, pues qué bueno, entonces comenzamos el proceso de empezar en el caso. Si por otra razón tienen dudas o no nos quieren ocupar, pues tienen el derecho de ir a hacer otra segunda opinión que sea, pero la cosa es que se consultan, comenzamos el caso inmediatamente. Perfecto, bueno, así que ya saben, la consulta siempre es gratis, aquí en la oficina de Glashin Bayes Enderman. Y también tienen oficinas en varios lugares, ¿verdad? Correcto, tenemos una oficina en Odessa, Texas, en Albuquerque, como médico y la oficina principal en St. Lubbock y también una en Austin. Perfecto, muchísimas gracias. Así que ya saben, pueden marcar al número que está apareciendo en pantalla.